...inco grados y vamos a abrir el espacio del desayuno del día de hoy. Dándole la bienvenida al concejal Facundo Llano, integrante del bloque justicialista. Facundo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar hoy uno de los temas centrales, evidentemente tiene que ver con la novedad de esta semana, el ingreso del presupuesto al Consejo Deliberante. Sí, así es. Después de una prórroga que se otorgó a los fines de terminar las pautas presupuestarias, el Ejecutivo ha elevado al Consejo. Hoy tenemos sesión, así que hoy formalmente va a tomar estado legislativo. Nos daremos un tiempo para debatirlo, para analizarlo, para conversarlo con los secretarios. Entiendo que va a haber una ronda de reuniones para poder hablar de cada una de las áreas y probablemente el tiempo nos determine que tengamos que resolverlo el 27 de diciembre, porque bueno, tiene que estar antes del 30. Correcto. ¿Dan los tiempos como para poder estudiarlo de aquí al 27? Y el presupuesto, por supuesto que no... A ver, son 2.800 millones de pesos, es la pauta más importante, es la ordenanza madre que tiene el partido de Tandil. Nunca alcanza el tiempo, porque realmente si lo queremos analizar en profundidad y desmenuzarlo área por área y además con un corte transversal, porque no solamente viene por área, sino por apertura programática en el sentido de gastos en personal, gastos en materia prima, obras determinadas. Así que, a ver, es el mensaje político que hace la gestión a la ciudadanía de Tandil, digamos, y con ese mensaje por supuesto determina de dónde va a sacar los recursos y esos recursos cómo los va a gastar. Entonces es un tema más que importante porque además viene con la ordenanza fiscal, con la ordenanza impositiva, ahora viene una modificación para el FAS y algunos otros puntos que son adicionales al presupuesto, pero son complementarios también. Estamos hablando de más de 70 millones de dólares, si no me estoy equivocando. Así es, ese es el número más o menos. Básicamente, ¿qué es lo primero que han observado, la primera visión que han tenido, más que observación, sino alguna visión sobre este presupuesto? Si bien, bueno, como decíamos, es muy poquito el tiempo que han tenido porque recién ayer llegó a manos de ustedes, ¿no? Mirá, nosotros tenemos, Rodolfo, desde hace tiempo, al menos lo he manifestado en el recinto y en los debates que hemos dado, una visión del presupuesto respecto a lo que hablábamos de la forma de gobernar y cuál es el perfil que busca Tandil, digamos. ¿Por qué? Porque la carga tributaria es importante. El municipio ha logrado ese objetivo que tenía, que es el 50% de recursos propios, el 50% de recursos provinciales, que no es poco, digamos, son 1.300 millones que va a recibir de provincia y 1.356 que va a recaudar de los propios tandilenses. Ahora bien... Perdón, ¿históricamente cómo era esa relación? Históricamente venía siempre provincia un poquito arriba que el municipio. Correcto. 60-40, 55, digamos, venía ahí hasta que ahora se equilibra. A ver, se equilibra en un pico económico importantísimo, en un contexto económico en el que el municipio va a tener que afrontar muchas dificultades. Y ahí es donde nosotros ponemos la mirada respecto a qué es lo que vemos de Tandil y cómo lo queremos a Tandil. ¿Por qué lo digo? Porque el presupuesto viene con una carga impositiva en todos los aspectos. Es decir, en el aspecto domiciliario, retributivo de servicio, tasa de salud, obra sanitaria, fondo de inversión vial, tasa de protección ciudadana, tasa unificada de actividades económicas, de esa manera llega a los 1.300 pesos. Ahora, en el gasto tampoco vemos una mirada de Tandil que esté a la altura de las exigencias económicas que tiene para con los vecinos. Entonces, esa va a ser parte de nuestro debate, en dónde se fijan las prioridades, en cómo se ejecuta el gasto, en a quién se le cobran los recursos, en cuáles son las medidas paliativas que el municipio pueda llegar a tener en vistas a un 2019 difícil, en un contexto económico complicado, en el cual se retrajeron recursos, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial. Lo ha anunciado recientemente el Secretario de Obras Públicas, que tiene que afectar recursos de carácter local para completar urbanizaciones a nivel nacional, digamos, es decir que Nación no ha cumplido con los convenios específicos que tenía con el municipio, eso lo va a tener que afrontar el municipio. Provincia, si bien no ha retirado la totalidad de los subsidios contemplados para el transporte, lo va a hacer hasta un tope del 2018, lo que implica que la diferencia alguien la va a tener que pagar. Entonces, ¿la van a pagar los vecinos que utilizan el transporte público o la van a pagar todos los vecinos a través de una nueva tasa que el municipio estará pensando en implementar? Digamos, son muchos los aspectos. Hay una cuestión, sí, importante, que es que nosotros en el 2018 habíamos logrado que no se contemple la actualización fiscal de ARBA para los inmuebles. El revalúo famoso. El revalúo famoso ese. ¿Por qué? Porque si se aplicara el revalúo, los impuestos de la gente se irían muchísimo más arriba. Entonces, además caeríamos en injusticias porque algunas pautas que establece el revalúo no son conformes a la realidad. Entonces, logramos que el Ejecutivo no eleve la propuesta del presupuesto con el nuevo revalúo y se contemple la evaluación fiscal anterior, al igual que el 2018. Tampoco tiene este presupuesto las extralimitaciones presupuestarias como tenía en otros años. ¿Qué sería esto? Es la posibilidad que tiene el Intendente de efectuar nuevas partidas, nuevos destinos no contemplados e incluso tomar dinero más allá de lo aprobado presupuestariamente. Correcto. Vamos, es una medida, si se quiere, de gobierno, pero también hacia la sanidad democrática. ¿Por qué? Para que intervenga el Consejo, para que las pautas estén claras de cuál es la forma de gobernar. También nosotros creemos que es importante tener una posición firme política respecto a cómo le cuidamos el dinero a los tandilenses que aportan para fines específicos, me refiero a los fondos afectados. ¿Tasa de salud, por ejemplo? Tasa de salud, fondo de inversión vial, ordenanza 2.505, tasa de protección ciudadana, todas las tasas esas es dinero que paga el tandilense afectado. Es decir, señor contribuyente, yo municipio le pido a usted que pague tanta cantidad de dinero para este fin. Ahora bien, el municipio viene reiterando una conducta que nosotros, yo he dicho en más de una oportunidad, no es legítima, no está bien que se le cobre a la gente para un fin determinado y no se utilice. ¿Por qué? Porque los fondos afectados están siendo utilizados con otros fines de los cuales no fueron creados. Entonces, es un engaño al contribuyente decirle que se le va a cobrar una tasa determinada para un fin específico y utilizárselo para el otro. Y en este presupuesto vuelven a la carga con esa conducta de gobierno que nosotros, por supuesto, no compartimos. Se ha utilizado el FAS para pagar deuda, por ejemplo. Entonces, esas son cuestiones que son mensajes que no puede dar una gestión de gobierno a la comunidad. No es legítimo, no es legal, quiere decir. No es legítimo. Legal, en la medida en que... A ver, legal habría que discutirlo, porque la tasa es un servicio. Es decir, la tasa siempre conlleva una contraprestación. No es un derecho. No es un impuesto, digamos, que haya que pagar. Efectivamente, efectivamente. Porque sí. Entonces, quien obtiene esa tasa debe brindar un servicio. Si la tasa se obtiene para un fin específico, eventualmente, efectivamente, el servicio tiene que ser ese fin. Entonces, es una discusión importante porque son muchos los recursos que el municipio tiene con carácter de afectación. A ver, estoy hablando de fines que la población, que el Partido Tandil nos necesita. Digamos, estoy hablando de efectuar pavimentaciones, de efectuar obras de gas, obras de cloacas, de agua, de extender el cordón cuneta, de tener planes de infraestructura. Digamos, como es el Fondo Solidario Provincial, de tener obras de infraestructura en salud, digamos, con el Fondo de Ayuda Solidaria o con la propia tasa de salud. Son todas experiencias que me parecen no son positivas con la relación que debe tener un gobierno con su gente. Bien, y evidentemente cuando uno habla del gasto se pregunta siempre si realmente se está gastando bien, si se está gastando de más. Si en épocas de crisis habría que achicarlo, de qué manera. Bueno, está bien. Tiene relación con el mensaje de elevación y lo que he visto en los medios respecto a la declaración del Secretario de Economía. Es decir, un presupuesto elástico, un presupuesto restrictivo y cuál es la actitud de un gobierno respecto a la restricción de ese presupuesto. A ver, el presupuesto de Tandil de carácter restrictivo, lo único que tiene es los servicios que Tandil le presta al ciudadano, la mirada estratégica y el brazo largo del Estado para con las necesidades de la gente. Eso es lo que tiene el restrictivo, porque en cuanto a recaudación de restrictivo no tiene nada. Es decir, estamos hablando que el año pasado el presupuesto de Tandil fue de 1.800 millones. Hoy están elevando un presupuesto de 2.600 millones de pesos. Y hace escasos dos años estamos pasando la barrera de los 1.000 millones. Entonces, digamos que ha crecido exponencialmente el presupuesto, con el esfuerzo de todos los contribuyentes y por supuesto producto de una situación macroeconómica a la cual nos lleva la inflación. Eso está claro. Pero no es solamente la inflación, es la inflación sumado a la carga tributaria que el municipio tiene para con los vecinos. Porque se creó la tasa de protección ciudadana, porque se sostuvieron las tasas afectadas en los niveles de recaudación y de aumento que venían proponiendo, porque ahora, por ejemplo, se sostiene la tasa de alumbrado que el vecino va a pagar en su boleta de luz. Ninguna de las tasas del orden local van a ser retiradas de la boleta de la luz. No solamente no van a ser retiradas, sino que además el municipio aumenta la tasa de alumbrado. Entonces, lo restrictivo es, te diría, en los servicios que presta y en la mirada que tiene respecto de cómo debe comportarse un ejecutivo en estas instancias. El mensaje de elevación habla de la eficiencia, la eficacia. A ver, nosotros tenemos sobrados ejemplos que al menos no es lo que se está dando en la práctica. Un ejemplo es el edificio de protección ciudadana. Para muestras sobra un botón. Estamos pagando un alquiler de un inmueble que no se usa, que no tiene ninguna ventaja estratégica, ni mucho menos económica, para la población de Tandil. Eso no es eficiencia ni eficacia en el manejo de los recursos económicos, humanos, ni de ninguna índole. ¿Cuánta plata se quemó, como dirían, en el barrio con este edificio? Bueno, a ver, se viene quemando. Se viene quemando porque es una cuestión de continuidad. Ya debemos estar haciendo la cuenta rápido, a grosso modo, en medio millón de pesos. Y va a continuar. Lo mismo que las decisiones políticas de contratar una empresa en dólares. A ver, hay muchas decisiones. A ver, las decisiones de tomar dinero de fondos afectados, ponerlos a plazo fijo y no hacer las obras. Entonces, ¿qué ocurre? El devenir de los días de la inflación, de la situación económica, hace que el dinero que no tenemos, no solamente no se lo dimos en obras a la gente, sino que además ahora no vale y no tiene el peso de gestión que supo tener cuando se cobró ese dinero. Pero, entonces, esas son todas decisiones erráticas que no hacen a la eficiencia y a la eficacia en la gestión. Que, por supuesto, yo estoy de acuerdo y nosotros tenemos que pensar en un Tandil así. Digamos, en un Tandil que sea eficiente, que sea eficaz, que sea vanguardista, que sea moderno, que dé respuestas a la gente. Pero si nosotros no tenemos la posibilidad desde el gobierno de darle esa respuesta, bueno, es mejor que la gente maneje su plata. No hay mejor administrador que la propia gente. Entonces, es difícil tener la legitimidad para cobrarle al vecino un impuesto con lo que hoy en día cuesta, digamos, porque estamos hablando de una tasa municipal o de un impuesto en un contexto en el que tiene que afrontar servicios, en el que tiene que afrontar la cotidianeidad de una vida que hoy en día es cada día más cara. Pero en términos estratégicos, me parece que Tandil tiene que pensar en un desarrollo local, a ver, tiene que pensar en la generación de puestos de trabajo, en consolidar la matriz productiva, en atender a los sectores de la economía popular, en ver qué está pasando con los comercios, con la industria, con el turismo, poner una mirada en ese aspecto, más de ordenador de la sociedad, digamos, y me parece que este presupuesto no tiene esa mirada. Tiene una mirada más de asistencia, por un lado, en el caso de desarrollo social, y una mirada más preventiva, si se quiere, o sancionatoria para lo que es protección ciudadana. Perfecto. Estamos conversando con el concejal Facundo Llano, de Bloque Justicialista. Le pedimos unos instantes y nos vemos en el próximo bloque. Con gusto. Vamos nosotros a darnos una buena desayuno de hoy, conversando con el concejal Facundo Llano, hablando un poco del presupuesto, hablando de las ordenanzas que lo integran. Veíamos hoy en la portada del diario El Eco de Tandil, para comenzar a hablar un poco de lo que es la recaudación, lo que van a pagar los contribuyentes, que el Ejecutivo incluye una modificación en el Fondo de Ayuda Solidaria, por lo menos es el tema central en la portada del diario El Eco. Sí, así es. Es un tema que nosotros venimos debatiendo en cada sesión, en la que tiene algún expediente de relación. Hace, te diría, casi dos años presentamos un proyecto de modificación integral del Fondo de Ayuda Solidaria. Recordemos que es un fondo que el vecino, el contribuyente, lo paga en su boleta de la luz, de manera que tiene una cobrabilidad 100%, y es un fondo afectado para prácticas de alta complejidad, que no pueden ser afrontadas por un efector público. ¿Y por qué hay que modificarlo? Tiene algunas cuestiones que nosotros veíamos interesantes en modificar para que tenga, en varios aspectos, digamos, en lo que hace al alcance de la herramienta, es decir, la posibilidad que tenga la gente de ser alcanzado, beneficiado por el FAS, no solamente en la alta complejidad, sino en prótesis, ortesis, cuestiones que están siendo demandadas en el hospital e incluso en los efectores privados. Entonces, nosotros proponíamos, proponemos, y así viene la modificación, que pueda cubrirlo el FAS, y bueno, esa modificación está. También hablamos de quiénes son los sujetos alcanzados, es decir, la ordenanza establecía aquellos que no tuviesen obra social, nosotros le incorporamos que al tenerla, la obra social no le cubra lo que le está pidiendo el FAS. Entonces, de esa manera, hay un universo que ahora va a poder ser alcanzado por el FAS, que lo estaba pagando como todo el mundo, pero por ahí no tenía la posibilidad de acceso porque tenía una obra social. También se incorporó la posibilidad de dar información la herramienta, es decir, nosotros en su momento proponemos incluso que se informe en la propia boleta de la luz de qué se trata el FAS, cómo pueden tramitarlo, qué es lo que le puede cubrir, porque hay mucha gente que no lo conoce y sin embargo Tandir lo está pagando. Así que después cuestiones de transparencia y publicidad porque va a haber una página en la cual se publique cada uno de los FAS otorgados, cuál es el monto, cuál es la práctica cubierta, va a haber un tema ahí de información respecto al titular que no va a ser dada porque, bueno, cuestiones legales, pero bueno, han receptado en gran medida nuestra propuesta, amplía la cobertura en aparatología también para que puedan afrontarse compra de aparatología para el sistema interior de salud pública con los fondos que provienen del FAS, que son, digamos, en este año, como va atada a la boleta de la luz y la luz lamentablemente viene creciendo a pasos importantes, Tandil va a tener cerca de 17 millones de pesos del FAS, así que bueno, creo que eso se va a trabajar, pero va a salir. Digamos que, bueno, fondos hay más que suficientes, digamos, lo que se va generando. A ver, en cuanto a recursos en general que mencionabas, fondos hay desde hace tiempo, lo que recién hablábamos, de hecho ahora el porcentaje que ahí hay que explicar específicamente a la gente, el porcentaje que del famoso 38% ese que se está anunciando desde el Ejecutivo es un 38% ahora. Claro. Digamos, no es un 38% como vamos a vivir o va a vivir cada trabajador a lo largo del año escalonado en su paritaria, por ejemplo, o escalonado en otras circunstancias, digamos, es decir, en un crédito, en la inflación. A ver, el 38% que aumenta en el municipio los impuestos es a partir de enero. Desde el primer día. Desde el primer día de 2019. Claro. No es un 38% de acumulado del 2019. Correcto. Entonces no es un 38%, es mucho más, porque el 38% que te rinde ahora no es lo mismo completarlo en el 2019. Por eso los recursos crecen como están creciendo durante muchos años, producto, por supuesto, también del esfuerzo que hace el contribuyente que responde para con su administración. Digamos que aumenta la presión impositiva sobre la gente, porque quizás este trabajador que va a pagar ese aumento del 38%, si llega a un 23%, como está hablando el gobierno, sería recién para fin de año. Efectivamente, la relación es esa. El contribuyente va a tener un aumento de las tasas de un 38% a partir del primero de enero, y su paritaria va a cerrar en un 22-25% a fines del año, es decir, en diciembre. Por ende, va a estar desfasado probablemente más de un 30% al comienzo del año. Entonces, eso también es presión tributaria. Presión tributaria que nosotros no podemos soslayar en el contexto en el que se da este presupuesto. ¿Por qué? Porque hay presión a nivel nacional, presión a nivel provincial, presión a nivel local. Preguntémosle a cualquier comerciante, cualquier industria, cualquier fábrica, cualquier vecino que ejerza una actividad económica en Tandil, a ver cómo se lleva con los impuestos. Y es una de las deficiencias de gestión, pero a ver, no digo, la responsabilidad es en parte, está claro, en el orden local. Es un sistema tributario. Claro, eso le iba a preguntar, no creo que al intendente y a su equipo de gobierno le guste tener que aumentar impuestos en semejantes montos. Digo, hay una situación también que como que lo sobrepasa. Bueno, lo sobrepasa en el orden provincial y en el orden nacional. A nivel local es el responsable de la gestión. Yo no sé si le gusta, yo lo que creo es que... Y menos en un año electoral. Yo lo que creo que la población tenemos que, y digamos, por supuesto, quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos que dar estos mensajes de compromiso con el vecino respecto de para qué le cobramos un impuesto, de en qué medida se lo cobra y de qué se hace con esos recursos. Y la población velar porque eso se cumpla y estar atentos a que un fondo afectado sea utilizado para lo que fue creado, para que un dinero público no sea malgastado en un contrato que está vigente pero no está en uso, para que no haya una designación de un recurso humano que no cumple con la finalidad o se necesita en otro lugar, para que una empresa, pueda, en lugar de cerrar o de tener que despedir o suspender, pueda tener un acompañamiento del Estado en aspectos estratégicos. Para eso está una gestión de gobierno y para eso están los recursos que se le pide al ciudadano. Y me parece que cuanto más restrictiva es la economía y más difícil es la situación, mayor es la responsabilidad del gobierno de explicar qué se va a hacer con esos recursos y por qué se aumenta en esa medida. Facundo Ullano, gracias por estas palabras. Ya en un ratito nada más va a tener la sesión del Consejo Deliberante. Sintéticamente, bueno, ¿algún tema central del día de hoy? Va a haber temas de rutina, probablemente se resuelva una cuestión con la sociedad rural, que es un acuerdo que hizo el municipio, va a haber algunas obras de costo cubierto, es decir, los que paga el propio frentista, temas habituales que se vienen trabajando, va a haber un convenio de modernización, que ahí es otro de los aspectos que venimos hablando que tiene relación con el presupuesto. Es un convenio que va a abrir la puerta para que el área de modernización gaste 12 millones y medio de pesos. Entonces, digo, es la oportunidad, hay un mérito, es conveniente hacer un convenio de este alcance en la situación en la que estamos, con los vínculos que sabemos que tiene Tandil, con la universidad, con la CEPID, con las distintas áreas, facultades que pueden intervenir. Digo, ese por ahí es un tema que puede ser materia de debate, los demás son teoría de rutina cotidiana. Concejal, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. La presencia aquí con nosotros en Tandil Despierta del concejal Facundo Llano, concejal bloque justicialista, con quien hemos compartido el desayuno.